Un día de muchas emociones para todos nosotros, para toda la familia del grupo Linke. Y vamos a seguir celebrando a lo largo de todo este mes estos 56 primeros años de vida de Canal 9. Y vamos a compartir testimonios de la gente, testimonios de ustedes, nuestros televidentes también. Lo primero que se me viene a ver, bueno, antes que nada, muy buenos días a los televidentes. Te digo la verdad, ese muñequito que tenía allá por el año 69, ese muñequito que tenía en la primera imagen y cuando veíamos, escuchá lo que te digo. En ese entonces, a través de Canal 9, podíamos ver combate, pero había un programa muy especial que se emitía los viernes, que era de corrientes, que no me puede salir el nombre, por favor, el Tunkelen, el patio del Tunkelen. A ver a aquellos televidentes, si es que estoy hablando, no correcto, veré. No, bueno, un canal que marcó mucho a toda la comunidad, porque bueno, siempre estuvo con la gente, ligado a la gente, siempre atendió, bueno, las necesidades de la gente, así que bueno, felicitaciones a Canal 9, que sean por muchos años más, obviamente. La palabra a Sergio Cléris, a un colega que le conocimos y no hizo tanta nota. Y obviamente, la primera vez que le conocí a Joana, nuestra colega, Joana Zavala, que fue en la vereda de Canal 9 también, que nos hizo una entrevista. Y recordar el viejo y querido televisor de 29 pulgadas que teníamos que golpearle cuando se vio la imagen. Me apoyé mucho en la imagen y me apoyé mucho en el estilo de trabajo de muchos chicos que vi en Canal 9. Hablamos de Delgato Prado Lima, bueno, de muchísimos chicos que estaban allí. Ayer lo teníamos a Pucho Bellini en su momento, que fue un ícono para nosotros de la solidaridad y nos pareció algo fantástico. Tenemos a una de las personas con las que he trabajado y con las que me he sentido realmente orgulloso de trabajar muchísimo tiempo y que realmente lo quiero, lo aprecio y me ha abierto muchas puertas también, que es Pacalodí, así que bueno, trabajar con toda esa gente fue algo muy lindo y ver que de repente vos lo veías en la pantalla y después un día estabas trabajando codo a codo con ellos es realmente un regalo muy agradable. Viví mucho tiempo fuera, pero siempre fue lo mejor que hubo para mí, ¿no es cierto? Gracias a Canal 9 por haber brindado un servicio muy grande a la comunidad, de eso lo puedo dar fe. Muchísimas gracias. Para nosotros era todo Canal 9 nomás, hasta que después pudimos tener los colores y después que vino DirecTV, que no podemos mirar más ahora porque siempre quiero mirar Canal 9. Que soy fan de Canal 9, que me gusta muchísimo, lo felicito a Rubiolo porque lleva el Canal de 10 y no tenemos nada que envidiar en todo el nordeste argentino. De siempre que mira o algo que recuerde así, algún programa, algún personaje, alguien. Mira, miro todos los programas, pero los noticieros no me los pierdo. Y yo creo que es el medio de información más popular de acá, Resistencia. Y desde que nació el primer programa hasta hoy, pasaron muchas emociones juntas. Hay que felicitarlo a toda la gente que está detrás, al grupo Link y a los que estuvieron anteriormente, porque cada uno cumplió su función y su rol en cada momento que era necesario. Muchas felicitaciones y que pasen un hermoso aniversario. ¿Quién recuerda que mi padre lo primero que hizo fue cuando salió el Canal 9, en pensar en comprar la primera televisión que nosotros tuvimos? O sea que antes del año, del inicio de Canal 9, mi padre compró televisión en una zona de Barranquera donde muy poca gente tenía luz y nosotros teníamos luz, era cerca de Cabalgata. Y tuvimos la primera televisión del barrio, es el primer recuerdo que me acuerdo. ¿Al programa algo? No, pasaron infinidad de programas, series americanas, El Zorro, novela, Muchachita Italiana Viene a Casarse, que miraba a mi madre, entre otras cosas. Lo poco que llegaba el Chaco en ese momento, teníamos dos canales nomás, Canal 9 y Canal 13, así que no había mucha elección, digamos. No, no, no.